Y ve nada más nuestro pan pastelito de almendras con mandarina, quedan con los trocitos dentro, esponjosísimo y te garantizo su sabor, deli, deli. Hola amigos, vamos a preparar un pan de mandarina y almendras que te va a encantar. Aquí voy a trocear, tengo lavada mi mandarina con solo una mandarina. Vamos a partirla en trocitos a sacarle visiblemente las semillas. A medida que las vas cortando, en trocitos, y vamos sacándole las semillas que se vayan viendo. Con toda mi cascara. Este pan de mandarina, me recuerda, va a ser uno de los retos, los retos del mes de hacer un pastel de 25 centímetros. Este va a ser mi primer reto. Y perfecto, queda delicioso, bajo en carbohidratos, súper apetecible, fresco y muy, muy saludable. Y perfecto. Y perfectamente vamos a agregar lo que es la mandarina A con su juguita. Ya le quité las semillas aparte. Le agregamos dos huevos. Vamos a agregarle una cucharada al ras de polvo para hornear, es cafetera. Sin pasarnos, una cucharada sólida, muy bien servida de aceite de coco. Agregamos. Gande la molida al gusto, muy bien servida. 3 cucharadas de yogur, cero grasí, cero azúcar. Y por último vamos a agregar lo que viene siendo, 4 sobrecitos de stevia. Y esto lo llevamos a licuar. Y perfecto, tapamos y licuamos. Perfectamente, aquí tengo un bowl, aquí tengo lo que licuamos. Vamos a agregar una taza de harina de almendras. Yo tengo almendras fileteadas de las de hojuelas, sin cutícula. Y te tengo media taza de leche en polvo, baja en calorías o leche en polvo entera. Alguna sustitución de la leche en polvo puede ser harina de coco, es la sustitución que puede ser. O coco deshidratado, o sea, es la media taza. Y esto lo mezclamos. Perfectamente. Y vamos agregando nuestro líquido. Y vamos integrando de a poco. Queda delicioso, súper aromático, exquisito y bajó en carbohidratos. Agregamos el resto. Y seguimos integrando. Bien, aquí tengo mi molde, cuando le puse aceite de coco, le puse un papel de horno, de lado del brillo. Para que esté en contacto con los alimentos y no tenga la toxicidad del papel aluminio. Entonces, le unté nuevamente aceite de coco al papel y vamos a agregar nuestra mezcla. Deliciosa. Te garantizo su sabor, sabe exquisito. Y si ahorita crudo lo probé, delicioso, imagínense ya horneado. Entonces, se va a ir a 180 grados aproximadamente, unos 35 a 40 minutos, en cuanto veas que esté esponjoso, huele rico. Y introduzca su bolillo al centro y esto será seco, significará que ya está. Bien, decoramos con las almendras fileteadas. Porque, recuerda que si hay almendras, queda delicioso. Como les digo, ya lo probé, tiene un sabor de dulce exquisito y cítrico. No, 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 no está. Genial. Y perfectamente. No lo llevamos al horno. Y listo. Aquí tengo mi almendras calentado durante 15 minutos. Introduzco mi delicioso pan o pastel. Queda como un pastelito exquisito. Y programo mi tiempo. Y perfectamente. Y mira que lindo nos salió. Y ahorita te mostraré su última presentación de él. Y ve nada más las almendras tostaditas. Y que riquísimo nuestro pan o nuestro pastelito, como lo quieras llamar. Porque sale súper esponjoso y exquisito. Todavía está calientito. Así que está delicioso. Huele a cítrico, a un pastel exquisito. Y bueno, aquí lo tenemos. Vean nada más que delicia. Los trocitos de la cascarilla de mandarina. Quedan fantásticos, súper cítrico. Con un gran, súper gran sabor. Y lo vamos a probar. Y vamos a probar esta delicia. Está calientito todavía, como te digo. Wow, nuestro delicioso. Pan pastel de mandarina. Ve nada más que esponjoso está. Quedan fantásticos. Y probaremos. Y queda súper rico, súper cítrico. Claro que no amarga. Queda perfecto. Eso sí, evita cualquier semillita. Así en trocitos sale perfecto y bien fácil. Espero que lo hagas porque está súper lleno de sabor. Espero que lo hagas. Y disfrutes de este delicioso pan o pastel, como le quieras llamar. Porque su miga es como un pastelito esponjocito. Mega exquisito y con pocos carbohidratos. Que queda fantástico y calientito. O frío, te sabe perfecto. Y te veo en el siguiente video. Y muchas gracias. Espero que lo prepares. Porque te va súper a encantar. Y hasta pronto. Y gracias. Gracias. Gracias.